... Azucena lleva a su hijo al colegio, algo cotidiano para la mayoría, para ella un paso más hacia una vida independiente. Yo es que me he criado toda mi vida en centro. Su pasado es difícil, tiene discapacidad intelectual y residió en su infancia en centros de acogida y luego en viviendas tuteladas. Hoy tiene su propio hogar junto a David, su pareja también con discapacidad intelectual y su hijo Alejandro. ...de cuidadosos que estamos siendo en las temas del hogar... Una vida autónoma gracias al apoyo y supervisión de esta trabajadora social a través de Abinde, un proyecto de la Asociación Sevillana Paz y Bien. Abinde da los apoyos individualizados que necesitan estas personas para poder vivir en la comunidad y de manera independiente. Con Charí la inserción laboral. Vamos a empezar a trabajar currículum, ¿vale?, de cara a la búsqueda de empleo. Charí es otra de las 30 personas que este primer año han participado en el proyecto. 30 años, discapacidad intelectual, una vida en centros, ahora con su pareja en su propio hogar y el apoyo de Conchi. Lo de la administración de dinero y todo eso, y me está ayudando Conchi y todo. Es un proyecto único en Andalucía que busca que personas con discapacidad intelectual puedan tener una vida independiente, lejos de la institucionalización. El deseo de Charí es encontrar trabajo. Para ganar dinerito. Y hoy se inscribe con la ayuda de Conchi como demandante en esta oficina de empleo. La mayoría no tiene recursos familiares donde puedan darle ese apoyo que precisa. La trabajadora social se reúne con el técnico de educación especial del Colegio de Alejandro, el hijo de Azucena. Los demás compañeros también interactúan con él. Marcha bien el pequeño. Y si hubiera algún problema, trabajarían para solucionarlo. Azucena y Charí, dos de las 50.000 personas que viven en Andalucía con discapacidad intelectual, con el apoyo de la ONG Paz y Bien, disfrutan de una vida autónoma.